A nivel nacional la policía lanzó el pasado jueves la campaña Utilicemos el tiempo libre en la protección del medio ambiente Una actividad que estaba dirigida especialmente a los niños, niñas y adolescentes de todo el país para crear conciencia en la protección de los recursos naturales Y en San Gil, la primera institución educativa en realizar esta campaña fue el Colegio San José de Guanentá donde sus estudiantes fueron reconocidos por las buenas prácticas ambientales que realizan Hicimos un concurso, también premiamos a los estudiantes que sabían y tenían conocimiento de la forma adecuada de reciclar y la forma correcta de hacer una siembra de un árbol Asimismo también se unió a nosotros la CAS y se hizo entrega de unos arbolitos para sembrarlos también aquí en el colegio Esta actividad se continuará realizando en los diferentes colegios del departamento y a nivel nacional Todo esto con el acompañamiento de la Policía de Protección Ambiental y Ecológica con el fin de continuar creando conciencia, llevando información para que ellos aprendan de las buenas prácticas ambientales Hoy en día la normatividad ambiental ha cambiado, cada día es más drástica Ya hoy en día afectar los recursos naturales es un delito por lo que cualquier persona se puede involucrar en una investigación penal ya que tener fauna silvestre como mascotas es delito hacer el aprovechamiento ilícito de una flora silvestre es delito por eso nosotros somos constantes y permanentes en las campañas de educación y prevención para que la comunidad sea consciente de que debemos hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales pero de una manera sostenible y con los debidos permisos de la autoridad competente El colegio San José de Guaninta desde hace ya varios años ha trabajado en pro del medio ambiente mediante sus jornadas de reciclaje y así poder disfrutar de un mejor espacio de convivencia, de trabajo y naturalmente viene a incidir en el mejoramiento académico del estudiantado En esta actividad, colaborando con la protección del medio ambiente y de su fauna un estudiante aprovechó la oportunidad para entregar un ave que fue encontrado en la finca de su familia Lo encontramos en una situación de abandono, estado muy deplorable entonces fue necesario de algún u otro modo ayudarle pues yo si había tenido antes logros pero yo siempre los tenía en jaulas y jamás había comprendido que uno realmente debe tener a sus animales en un lugar apto, en su hábitat entonces yo me dicté acerca de eso, entonces después de la reflexión entonces llegué a la conclusión de que es mejor entregarlo a la policía nacional y para que ellos la lleven ahí con la casa, a un lugar, a su hábitat, a su lugar, a su entorno natural